El Ministerio de Educación invita a maestras, maestros y personal administrativo de todos los centros de educación alternativa del Estado Plurinacional a participar del primer concurso nacional de fomento a la lectura y escritura 2023. Revista educativa Educares a Mar. Elabore un artículo de opinión sobre la implementación de iniciativas transformadoras, creativas e innovadoras. Aproveche esta oportunidad y escriba con toda la pasión y el amor por la educación alternativa. Puede presentar su artículo hasta el 16 de junio. Conoce más detalles descargando la convocatoria en www.minedu.gov.go. Estamos saliendo adelante por una educación de calidad rumbo al Bicentenario.